El secretario sirva a llamar a lista. Honorables senadores. Amin Hernández Jaime. Andrade Serrano Hernán Francisco. Baena López Carlos Alberto. Barreras, Montialegre, Roy Leonardo. ¡Gracias! Benedetti Villanera Armando. Senador, bienvenido. Enrique Hermaya Eduardo. Enrique Rosero Manuel. Galán Pachón Juan Manuel. Gaviria Vélez José Odulio. No, él viene a todas las sesiones, pero tarde. A todas, pero tarde. Hernén Eseverría Roberto. López Hernández Claudia. López Maya Alexander. Montoya Solarte Carlos Fernando. Rangel Suárez Alfredo. Rodríguez Rangifo Rubel. Serpa Uribe Horacio. Le falta el bigote. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Fernández. Vega Quiroldo Luis Clemencio. Motoa Solarte Carlos Fernando. Señor Presidente, me permito informarle que se ha constituido por un deliberatorio. Y se abre la sesión, proceda a la lectura del orden del día. Antes, saludo a todos los miembros de la Comisión, a los medios de comunicación, a los funcionarios. Secretario, se acelera el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 4 de abril del 2018. Primero, llamado a licenciar verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y aprobación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 125 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica la ley quinta de 1992. Se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y se evitan otras disposiciones. Proyecto de ley 97 del 2017 Senado, por el cual se establecen los valores mínimos a la fijación de cuota alimentaria. Proyecto de ley 80 del 2017 Senado, 041 del 2016 Cámara, por medio del cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la Protección de los Menores de Edad. Proyecto de ley 156 del 2017 Senado, por medio del cual se crea el Policía Escolar y se evitan otras disposiciones. Proyecto de ley 40 del 2017 Senado, por medio del cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se evitan otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017 Senado, por medio del cual se reforma el Decreto 1421 de 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017 Senado, por medio del cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios. Proyecto de ley 270 del 2017 Senado, 66 del 2016 Cámara, por medio del cual se reforma y adiciona el Código Civil Libertad de Testar. Proyecto de ley 30 del 2017 Senado, por medio del cual se modifica el Decreto Ley 888 del 2017. Proyecto de ley 37 del 2017 Senado, por medio del cual se establece el Olineamiento para la Formulación de la Política Social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 34 del 2017 Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 03 del 2017 Senado, por medio del cual se establece el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada. Proyecto de ley 119 del 2017 Senado, por medio del cual se indican disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la seguridad y convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017 Senado, por medio del cual se deroga el Decreto Ley 898 del 2017. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Y sexto, negocios sustanciados por la Presidencia. Está leído el orden del día, señor Presidente, pero aún no se ha constituido el quórum decisor. Una vez tengamos el quórum, someteremos a consideración el orden del día leído. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es consideración y votación de actas. Señor Presidente, aún no han llegado las actas publicadas. Se aplaza entonces la discusión de las actas hasta tanto sea publicada. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 125 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifica la ley que entre el 92 se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se dicta a otra disposición. Señor Presidente, respecto a este proyecto, me permite informarle que aún no está presente el senador ponente. Si su señoría considera aplazarlo hasta llegar el ponente o leemos la proposición. Siguiente proyecto. El siguiente proyecto del orden del día, señor Presidente y honorables senadores, es el proyecto de ley 97 del 2017 Senado. El ponente, quien se encuentra presente desde muy temprano, honorable senador Carlos Fernando Motoa Solarte, concluye con la siguiente proposición, el proyecto de ley 97 por el cual se establecen valores mínimos a la obligación de la cuota alimentaria. Y concluye con la siguiente proposición, con fundamento en las anteriores consideraciones de manera respetuoso, solicito a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 97 del 2017 Senado, por el cual se establecen los valores mínimos a la obligación de la cuota alimentaria, conforme al pliego de modificaciones. Está leída la proposición con que termine el informe, señor Presidente. Está presente el senador ponente, Carlos Fernando Motoa Solarte. En consideración la proposición con que termine el informe de ponencia, se abre la discusión, tiene el uso de la palabra el senador Carlos Fernando Motoa. Gracias, Presidente. Un saludo a todos los senadores de la Comisión Primera. Me corresponde presentar informe de ponencia al proyecto de ley número 97 Senado del año 2017. Este proyecto de ley consta de cuatro artículos, es un proyecto incluyendo la vigencia. Es un proyecto de ley de autoría de la senadora Romero y Martínez, senadora de mi partido Cambio Radical. Un proyecto de ley que está hoy en el primer debate, a consideración de la Comisión Primera Constitucional. El objeto de esta iniciativa busca, pretende modificar la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 129. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa legislativa? Establecer únicamente, para los menores de edad, cuando se fije la cuota alimentaria, una cuantía no inferior a la tercera parte del salario mínimo legal vigente. El artículo 129 actual del Código de Infancia y Adolescencia establece una presunción legal para establecer una cuota alimentaria a los menores de edad, contemplando que el deutor o el que debe suministrar los alimentos no venga mínimo, no venga menos que el salario mínimo legal vigente. Pero existen casos, muchos, por parte de los jueces de la República, en que se asignan cuotas alimentarias que realmente son irrisorias, que no cumplen la finalidad de dar el sustento y la atención integral al niño, a la niña o a la adolescente. Cuotas de 100 mil, de 120 mil, de 150 mil pesos. Este proyecto lo que busca es que cuando esa presunción legal opere del salario mínimo legal vigente, no se establezca por una cuantía inferior a la tercera parte del salario mínimo legal vigente. En cifras, que no sea inferior a los 260 mil pesos según el salario vigente hoy en Colombia, salario mínimo vigente hoy en Colombia. Este proyecto, o el objeto principal del proyecto, busca también establecer unas competencias al Instituto Colombiano del Salario Familiar, al Ministerio Público, para realizar campañas que pretendan la responsabilidad, digamos, de la paternidad y ejercer una mayor, digamos, capacitación o criterios de sensibilidad sobre la paternidad responsable. Esos son los dos puntos que pretenden modificar este proyecto de ley. Solicitamos, como Senador de la República y en compañía de la autora del proyecto, conceptos a diferentes entidades. Todos los conceptos fueron favorables a esta iniciativa. Lo hizo la Defensoría del Pueblo, lo hizo el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo hizo el Instituto Colombiano de la Administración Familiar. Realizó también conceptos favorables la Procuraduría General de la Nación, con algunas observaciones que han sido tenidas en cuenta en el plego de modificaciones que pongo a consideración de la Comisión Primera Constitucional. El proyecto de ley cumple con toda la normatividad, con el ámbito jurídico colombiano. Ustedes bien lo conocen, los miembros de esta comisión, los integrantes de la Comisión Primera, que los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes tiene especial protección en nuestro ordenamiento jurídico. También tiene un soporte y una protección especial en la legislación internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño. No sé si tenemos la diapositiva sobre la legislación internacional. Sobre la legislación internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional de Derechos del Niño, ya la había mencionado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas estas convenciones internacionales que ha suscrito Colombia, pues nos permiten mencionar que este proyecto no solamente cumple con los principios internacionales, sino que se adecua también a lo establecido por nuestra Carta Política, en el artículo 44, en el artículo 45 y otros artículos de la Ley Fundamental. La obligación alimentaria en la delegación colombiana se establece como fundamento en el principio constitucional de protección a la familia de los deberes de solidaridad y equidad que existen entre los miembros de la misma familia. La libertad de configuración legislativa, según la Corte Constitucional, tiene perfecta competencia al Congreso de la República para fijar esos mínimos sobre los cuales se deben asignar esa cuota alimentaria, que en este caso, repito, sólo opera para los menores de edad. Yo pensaría que esos son los elementos fundamentales para tener en cuenta este proyecto de ley. No he estado modificando ninguna norma del Código Civil, que es la que establece la categoría de alimento, la duración, cuáles son provisionales, cuáles son definitivos. Toda la orientación específica de los alimentos está contenida en los artículos del Código Civil 411 al 427 y este proyecto no pretende modificar esas condiciones, requisitos que ya existen, repito, en la legislación actual. Solamente se modifica el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, esos son, digamos, los aspectos relevantes, fundamentales de esta iniciativa, Presidente, y creo que podremos votar el informe de ponencia para luego entrar, si así lo exigen los integrantes de esta Comisión, sobre el articulado, que repito, son cuatro artículos incluyendo la vigencia de este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, Doctor Motora. Sigue la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Señor Secretario, sirva se abrir el registro para votar la proposición con que termine el informe de ponencia de este proyecto. Sí, Senador Raimán, mire, estamos en votación de la proposición con que termine el segundo proyecto del orden del día por el cual se establecen valores mínimos a la fijación de cuota alimentaria. No hay ningún impedimento erradicado ni nada, entonces por eso el Presidente somete a consideración la proposición con que termine el informe. Pueden votar... Pueden votar... El Senador Andrade, ¿qué hay que pedir o no? Pueden votar, honorables senadores, dos, sí, tres, no. De acuerdo a la ley 1431, la votación es de media hora, faltan 29 minutos para cerrar la votación. Gracias, Senador Raimán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queda como constancia la proposición del doctor Baena y en esas circunstancias entonces sigue la discusión del articulado de este proyecto. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada el secretario del registro. Gracias. 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 Señor presidente. todos los senadores presentes como lo ordena el reglamento han votado si la señoría no considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor anuncie el resultado. Señor presidente, un skeptical al articulado como viene del riesgo de modificaciones ha sido aprobado por el siguiente resultado por el.. por el no ser título, señor secretario, por la cual se establece un valor mínimo a las cuotas alimentarias fijadas a favor de los menores de edad si están otras disposiciones, está leyendo el título, señor presidente. En consideración el título y le pregunto a la comisión si quiere que este proyecto pase para el siguiente debate a la plenaria del Senado. Si quiere me corrige aquí el secretario para efectos de seguridad jurídica si quiere la comisión que este proyecto sea ley de la república. En consideración el título leído, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse igualmente reitero la pregunta que le he hecho a la comisión si quiere que este proyecto de ley se convierta en ley de la república. Sirva se abrir el registro. ¿Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta? Faltan 11 senadores por votar. Faltan 3 senadores por votar. Dos senadores por votar, el senador José Odulio y el senador Jaime Amin. Señor presidente, todos los senadores presentes en el recinto han votado. Si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor, informar el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta ha sido aprobado por el siguiente resultado. Por el sí o no, por el no se... Se designa como ponente para el siguiente debate al doctor Carlos Fernando Motoy y se le da un término de ocho días para rendir la ponencia. Vamos, señor secretario, a votar unas proposiciones que han sido erradicadas. Tiene el uso de la palabra, antes de leer las proposiciones, el doctor Germán Barón. ¿En el orden del día? Señor presidente... ¿En el caso? Ah, no. No, le iba a pedir el favor de permitirme presentar un informe de ponencia sobre un proyecto que pretende crear una policía escolar que es de carácter negativo, que tiene el concepto del ministerio, para de manera muy rápida poderlo evacuar, si usted así lo considera. Eso implicaría, obviamente, cambiar el orden del día. ¿Qué número de proyectos es que el senador Barón está bajando? Cuarto. Cuarto, proyecto de ley 156 del 2017, por el cual se clara la policía escolar de seis autorreposiciones, que, señor presidente, el senador Germán Barón propone que se modifique el orden del día y quede como siguiente proyecto. Y consideración la proposición del doctor Germán Barón en el sentido de modificar el orden del día para que el proyecto al que él ha hecho referencia pase en el siguiente punto del orden del día. Sigue la discusión, anuncios que va a cerrarse. Queda cerrado, ha sido aprobada la proposición del doctor Germán Barón. Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Por favor, le damos las proposiciones que hemos anunciado y, seguidamente, le damos la palabra al doctor Barón para que presente el informe de ponencia del proyecto. Sí, señor presidente. Ha sido radicada la siguiente proposición. Proposición. Respectuosamente propongo a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República fijar fecha y hora para realizar el debate de control político sobre las irregularidades aprobadas en la jornada electoral para el Senado 2014-2018, así como las graves alteraciones detectadas en sus documentos electorales. Para tal, incites al señor ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera Flores, al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Jaramillo, al director nacional de presupuesto, doctor Fernando Jiménez, invítese al fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, al legislador nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctor Ayolí Macarrillo, al señor procurador general de la Nación, doctor Fernando Carrillo, al señor controlador general de la República, doctor Edgar Tomaya Villazón, y al señor defensor del pueblo, doctor Carlos Alfonso Negri, a la directora de la misión de observación electoral nueva, doctor Alejandra Barrios, y a representantes de los partidos políticos para que respondan sobre las inquietudes y posibles inconsistencias que se han venido presentando en los últimos años en la jornada electoral. Adicionalmente, que informe las estrategias que el gobierno nacional está adelantando para evitar las diversas modalidades de fraude electoral. En consideración a la proposición leída, se abre la discusión de anuncios que va a cerrarse, que va a cerrar la prueba de la comisión. Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Siguiente proposición. Siguiente proposición formulada por el honorable senador Horacio Serpa Uribe. Citación a los señores ministros del despacho de alto funcionario. Cites al señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Burillo, al señor presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Vallón Pargo. ¿Para qué? Respondan el cuestionario anécdito de cuáles fueron las circunstancias en que se presentó el derrame petrolero en el proceso 158 del campo, la lista de Main Santander, cuáles son las consecuencias de este desastre y qué acciones se van a adoptar para solucionar los problemas ambientales, económicos y sociales derivados de la situación. Con fundamento a la consagrado en el artículo 1264 de la ley quinta del 92, sirva de citar al señor ministro de Ambiente. Y cuestionario, hay un cuestionario para el señor ministro de Ambiente de cinco preguntas, otro cuestionario para el presidente de Ecopetrol de cinco preguntas que fue leído ayer, señor presidente. ¿Está leído la proposición del senador Horacio Serpa? Consideración a proposición leída, se abre la discusión, anuncio, que va a cerrarse y queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Siguiente proposición. Siguiente proposición formulada por el senador Juan Manuel Galán. Y resa, respetuosamente propongo a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República citar al doctor Alfonso Prada Gil, en calidad del director del Grupo de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, y al doctor Juan Pablo Corredor Ponguta, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, para conocer sus observaciones sobre el proyecto de Ley 38 del 2017 de Senado, con las cuales se establecen los lineamientos para la formulación de la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, así como su opinión sobre los retos y avances actuales de la implementación de política pública de discapacidad en Colombia. Atentamente, Juan Manuel Galán Pachón. Consideración a proposición leída, se abre la discusión, anuncio, que va a cerrarse. ¿Queda cerrada la prueba de la comisión? Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Entonces, continuaríamos... Siguiente punto del orden de su... En consecuencia, con el proyecto de ley 156... Por acá está el 156 del 2017 Senado, por medio de la cual se crea la Policía Escolar y se editan otras disposiciones, el ponente, quien se encuentra presente, desde muy temprano, honorable senador Germán Barón Cotrino, concluye con la siguiente proposición con fundamento en la anterior consideración de manera respetuosa solicitamos a la comisión primera del honorable senador de la república se archive el proyecto de ley 156 del 2017 de la forma de la cual se crea el policía escolar y se dicta en otras disposiciones conforme a lo ampliamente señalado en la ponencia esta ley es la proposición señor presidente en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia tiene el uso de la palabra el señor ponente doctor Germán Barón muchas gracias presidente, este proyecto de ley tiene por propósito crear una policía escolar pero debemos recordar que en el código de infancia y adolescencia se creó una policía que tiene el mismo propósito, son seis artículos que en mi opinión y con todo respeto y entendiendo la buena intención no hacen nada diferente a anunciar funciones que ya están incluidas en el código de infancia y adolescencia lo primero lo segundo en ese código que recientemente se aprobó lo que hicimos fue incluir una policía de infancia y adolescencia en reemplazo de la de menores y el tratar de incluir que en los establecimientos escolares se genere una figura como el del policía no es propiamente lo que yo creo que se deba considerar la forma adecuada de impartir educación o de tener la posibilidad de tomar medidas contra hechos que de alguna manera no le corresponden a la policía sino a las mismas instituciones educativas segundo el mismo ministerio de educación en una carta que ha dirigido esta comisión manifiesta su oposición a la creación del proyecto y tercero no encuentro yo un elemento innovador nuevo diferente a lo que ese código de infancia y adolescencia ha presentado por eso la ponencia va en sentido negativo y obviamente también genera sin que exista autorización del ministerio de hacienda un costo de orden fiscal señor presidente y honorables senadores que bien los hagan ustedes para que sea viable requiere ese previo visto bueno muchas gracias presidente sigue en discusión la proposición con que termine el informe de ponencia recordándole a la comisión que la proposición en ese sentido es el archivo del proyecto tenemos a la palabra el doctor Alexander López bueno muchas gracias yo creo que hay que hay que analizar la pues la propuesta que hace el autor de la del proyecto de ley estamos hablando de hablé en algún momento con el doctor Ortiz el doctor Roberto Ortiz la preocupación que tenía del consumo y el aumento exagerado de sustancias psicoactivas de los estudiantes en los distintos colegios en el país yo podría entender en la en la propuesta que hace el senador varón pues que obviamente hay unos mecanismos ya establecidos en el código de adolescencia y infancia para evitar esto pero en la práctica doctor varón yo no quisiera que el proyecto solamente se fuera con una decisión de de archivarlo y no darle el trámite sino también darnos una profunda discusión a ese tema yo pues yo le plantearía con todo el respeto que tuviésemos la posibilidad de aplazarlo o concretar antes de terminar esta legislatura la posibilidad darnos un un debate sobre ese tema o sea las cifras que que se tienen de consumo de sustancias psicoactivas de los niños y los jóvenes en Colombia es complejísima y va en aumento y un fenómeno de estos que va en aumento pues quiere decir algo doctor varón o primero las normas que tenemos no cumplen el objetivo de proteger a los menores frente al tema del microtráfico y al consumo de sustancias psicoactivas o segundo el gobierno y el estado no están actuando en cumplimiento de la norma que ahí puede estar diríamos nosotros la discusión el tema como tal es un tema de toda la importancia hace hace unos cuatro meses una una señora amiga nuestra me comentaba que su hijo de 12 años era un adicto ya hermano a a la a la cocaína de 12 años lleva un año o sea había pasado su básica primaria a secundaria y en solo un año en la secundaria se ha vuelto adicto a este consumo y ya no saben que momento ocurrió o sea solamente conoció la situación ya por los efectos que generaron las drogas en este niño y no tanto por el comportamiento de este joven sino por los efectos en su salud porque su salud le generó un paro cardíaco a este muchacho que le puso al borde de la muerte lo que yo quiero plantearte doctor Barón y quiero plantearle a la comisión nosotros aquí debatimos muchos temas de de mucha importancia nosotros debatimos aquí el proceso de paz aumento de cultivos ilícitos nosotros debatimos aquí sobre corrupción sobre mujer bueno sobre muchas cosas pero este tema que va en aumento yo voy a dar dos o tres cifras para que lo planteemos y quiero y quiero hacerlo doctor Barón con el mejor de los ánimos respetando obviamente su ponencia pero si tenemos que atender este flagelo que nos está presentando en el país y que desafortunadamente no se detiene esto es un informe que se presenta por el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en Colombia de él a lo siguiente el 12.1 de los estudiantes de Colombia declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita o de uso indebido el 12.1% si de cada 100 12 niños o jóvenes lo han hecho 3 alguna vez en la vida y el 14% de los hombres y un 10% de las mujeres el 8.6% declara haber usado alguna sustancia en el último año 10.3% en hombres 7.1% en mujeres un 4.4% de escolares de 11 a 12 años declaran haber usado alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida si y el mayor fenómeno se presenta en un 20% de haber consumido alguna sustancia en la vida entre estudiantes de 15 a 18 años en secundario respecto a los grados entre estudiantes que están cursando sexto año de bachillerato un 5.3% usaron al menos una vez en un año sustancias psicoactivas en cuanto a los tipos de colegio se establece que los establecimientos privados reportaron mayor uso de sustancias alguna vez en la vida respecto a los pertenecientes a establecimientos públicos y bueno dan una cantidad de cifras si que me parece prudente que lo miremos yo que quiero plantear en esto doctor Barón sugiero que demos un aplazamiento moderado al tema se lo digo con todo respeto pero previamente adelantemos un debate de control político esta comisión sobre ese sobre ese sobre ese tema y si en el análisis encontramos y se lo digo con el mayor respeto si en el análisis encontramos que efectivamente falta aquí mayor presencia del estado y falta aquí mayor contundencia de las autoridades responsables de esto yo creo que actuemos en consecuencia como nos manda la constitución a nosotros y es que los funcionarios que tienen que responder por esto lo hagan porque finalmente nosotros siempre evaluamos el fenómeno del narcotráfico en función de lo que es los cultivos ilícitos de lo que es el financiamiento del grupo al margen de la ley pero casi que nunca nosotros discutimos el tema del consumo en el país de estas sustancias psicoactivas y especialmente en nuestros niños y en nuestros jóvenes así que le haría ese planteamiento respetuoso o lo otro avancemos en su propuesta pero yo si creo honorables senadores y senadoras que deberíamos darnos un debate ¿cierto? toda la comisión sobre este tema y cada uno fijemos nuestro punto de vista con nuestro análisis con la investigación que hagamos con cada uno de nuestros equipos y revisemos esa situación puntual del consumo de sustancias psicoactivas de nuestros niños y nuestros jóvenes en el país muchas gracias señor presidente Germán me han pedido tres personas el uso de la palabra te ruego como ponente que nos permitas las intervenciones y te doy el uso de la palabra sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia tiene el uso de la palabra el doctor Armando Benete gracias señor presidente pues a mi en principio me llamó la atención el proyecto porque lo tiene usted doctor Germán Barón pero la persona que lo presentó ojalá estuviera aquí para decírselo desconoce completamente todo el tema de salud pública que existe con el tema de drogadicción esto no es un problema de bolillo yo creo doctor Barón y perdone que caiga en la vanidad de que nadie más ha luchado porque este país algún día tuviera un político de una política de salud pública de estado en favor de rehabilitar a las personas que quieran ojo que quieran sobre el tema de la drogadicción en Alemania en Inglaterra el principal problema de salud pública es el alcoholismo y la drogadicción nuestro país ha llegado a niveles horrorosos perversos cada día son los niños de menor edad que por primera vez consumen droga estoy hablando de niños de 12 13 años que consumen heroína cocaína aquí en esta comisión una vez le pregunté a alguien que vino de estupefacientes o algo así o algún tema del ministerio de salud y doctor Barón esa persona contestó que hoy los niños se pueden drogar con más de 480 sustancias el pegante el no se que la crayola la combina con otra cosa la queman y con eso se pueden drogar y usted encuentra que en nuestro código de policía estúpidamente solamente se refieren a la chisa a la cocaína a la marihuana y el bazooko y algo más entonces aquí ese proyecto de crear una policía escolar ojalá estuviera la persona aquí para decírselo me parece demasiado tonto ingenuo eunuco entonces porque ya en la policía existe una subdirección que se llama subdirección de servicios especiales donde hay un presupuesto pero eso sería objeto de otro debate que se la gasta en todo pero realmente en lo que tiene que ver con ese problema de drogadicción y de alcoholismo yo he luchado y por eso decía que perdonen que caiga la validad como nadie con los ministros de salud de interior y sabe que es lo peor doctor Germán Barón que en el estado colombiano no saben dónde está quién va a combatir ese problema de la drogadicción usted va al ministerio interior dice que son ellos va al ministerio de salud que tal cosa termina usted con el ministerio de justicia y total nadie realmente maneja un problema como tan grave como el que usted nos ha llevado a reflexionar el día de hoy conjuntamente con Alexander López es que aquí debería pensarse más en la prevención y en la educación no solamente por el flagelo y el infierno que es las drogas sino que eso le ahorraría costos de cientos de miles de millones de pesos al sistema de salud todo aquel que llegue a una clínica porque lo estrellaron o lo estrelló estaba borracho en un 80% de los casos que se han presentado en un fin de semana o sea que el tema de la prevención como se hizo con el cigarrillo como se hizo con el señor de la llave como el conductor elegido todas esas políticas han demostrado que han tenido un buen suceso que han rebajado los índices de consumo de accidentes etcétera pero entonces el principal problema que deberíamos abocar o por donde empezar sería por educación prevención y obligar a que en cada municipio existan centros de rehabilitación yo no sé si aquí lo saben pero si no lo saben que lo sepan que el alcohólico o el drogadicto son personas enfermas según la Organización Mundial de la Salud de 1957 entonces cuando una madre tiene el drama de tener un hijo drogadicto o borracho o alcohólico esa señora no sabe qué hacer lo botan de la casa lo golpean cuando él es lo contrario el Estado colombiano debería propiciar que esa madre alce la madre y diga tengo un hijo enfermo que se quiere rehabilitar y que el Estado exista unos protocolos para rehabilitar esa persona si ella quiere insisto si ella quiere porque es importante si ella quiere porque aquí a nadie lo pueden obligar a curarse de un cáncer o de un problema cardíaco pero que la madre pueda decir yo tengo un problema con un hijo y que entonces el Estado le tienda la mano para rehabilitarlo y que existan los protocolos ¿qué sucede hoy doctor Alexander López? que las EPS te cobran entre 30 y 40 millones de pesos al Estado por rehabilitar a alguien sin ningún protocolo cuando ese tratamiento realmente no cuesta más de 10 millones de pesos y como no hay un protocolo te pueden poner cualquier profesional de hacer unas charlas y el problema va a seguir ahí porque tampoco podemos doctor Alexander López a estigmatizar lo bueno sería que una madre tenga un problema con hijo alce la mano y el Estado te ayude y nadie te estigmatice por eso siempre se ha que estigmatizar el tema de la droga diciendo que es querellable que es una una notación que eso te puede llevar a la cárcel entonces estupideces eso te estigmatiza y eso lo que va a hacer es que tu madre ni tú mismo seas capaz de hacer el Estado para que te ayuden o te arregliten ese problema ese también es un tema que hay que abordar podríamos pensar doctor Alexander López en presentar una ley y desde hoy me pongo en esa tarea en que los municipios doctor Barón tengan la obligación de tener en su plan de desarrollo un plan contra la drogadicción que tengan que tener centros de rehabilitaciones obligatorios que buena parte de los recursos que se incautan del narcotráfico a los narcotraficantes vaya para la prevención para la educación para la rehabilitación ¿por qué? porque además todo se empieza a distorsionar por ejemplo aquí en Bogotá cuando usted va al Estrato 1 y 2 la gente asocia de que como hay drogadictos hay inseguridad no es que usted se meto en pase de cocaína o un tabaco de marihuana y salga a robar es que como usted no tiene con qué vivir y va a robar para que se le quite el miedo usted se puede meter un bazuco una cocaína lo que sea para que se le quite el miedo pero la gente asocia las dos cosas y se discrimina y en los parques entonces existen las ollas ¿qué es eso? es otra cosa si usted revisa las ollas en Bogotá usted paga un taxi doctor Barón y nos vamos para el sur y a los 45 minutos usted dice bajemos aquí le pregunto a la casa donde queda la olla todo el mundo en Bogotá en los barrios sabe donde queda la olla y cuando usted va a hacer política en Bogotá lo primero que le dicen es traiga la policía y levante la olla todo el mundo sabe donde queda una olla y lo primero el 80% de esas ollas han sido allanadas y luego quedan enfrente o al lado y es porque básicamente quienes son dueños de la olla a veces son los comandantes de policía el alcalde local el concejal etcétera son los que terminan siendo dueños de esos centros por eso les quitan los allanan y los meten para allá ni contarlo de Peñalosa que Peñalosa también cree que todo es bolillo se le dijo mil veces no termine la calle el cartucho porque se va a atomizar yo era concejal en esa época y se le dijo y se atomizó ahora lo dice la calle de Bronx vaya usted a la localidad los mártires o usted doctor Barón que hace exitosamente política aquí en Bogotá en la localidad de todo el mundo le dice los indigentes los habitantes de la calle hace poquito de un informe que donde más habitantes de la calle hay en Colombia es aquí es por eso porque no hay un tratamiento de salud pública para unas personas que están enfermas si no se cree que es el bolillo o sea que muchas gracias al señor que presentó el proyecto que el doctor va a dar la ponencia para volver a recordar estos temas que insisto vea yo al ministerio de salud desde la época de Oribe de Santos todos le dicen que sí que van a ayudar y lo único que hay es un poco de viejos cacrecos en esas oficinas que lo único que se gasta en la plata es una publicidad tonta y perdónenme la palabra estúpida de decir no consuma por esto y esto el que lee eso no va a dejar de consumir para eso hay unos protocolos probados a nivel mundial en el cual alguien se puede rehabilitar si así quiere porque insisto tiene que ser por la voluntad de él que quiera no que el estado lo obligue a realizarse muchas gracias señor presidente gracias doctor bueno aquí tiene el uso la palabra el doctor Juan Manuel Galán después el doctor Hernán Francisco Andrade gracias señor presidente yo recogería las palabras de los colegas que han intervenido para hacer algunas reflexiones sobre este tema que he venido trabajando en el congreso desde hace varios años de hecho uno de los grandes logros yo creo legislativos en esa materia de este congreso ha sido la ley 1566 que reconoció la adicción como enfermedad por primera vez en Colombia y que le ordenó al sistema de salud colombiano abrir ofertas de tratamiento consentido por supuesto no obligatorio ni impuesto como decía el senador Benedetti a los pacientes a los adictos que tengan la voluntad de buscar ayuda para salir de su problema de adicción entonces yo creo que uno de los primeros puntos senador Alexander López que deberíamos tratar en ese debate es hacerle un corte de cuentas al ministro de salud y al gobierno nacional en la reglamentación de la ley 1566 y en las ofertas de tratamiento que las EPS las IPS han venido diseñando para que la ley se cumpla la ley que este congreso aprobó ese era el primer punto que quería mencionar pero también presidente creo que frente a este problema no hay una bala mágica ni hay una solución única que de la noche a la mañana va a cambiar la realidad de la relación que tienen los seres humanos y los jóvenes especialmente en ambiente escolar con las sustancias psicoactivas obviamente la pregunta de fondo que hay que hacerse es por qué los jóvenes caen en el abuso de estas sustancias pero hay que partir también de una premisa falsa y de un mito que han venido imponiéndonos acá que es la idea de un mundo libre de drogas jamás va a haber un mundo libre de drogas las drogas en su existencia precedieron por muchísimos siglos a la humanidad y después de que la humanidad desaparezca las drogas seguirán existiendo durante muchísimos siglos más allá lo que hay que buscar es un mundo libre de abuso de drogas señor presidente eso si es una política alcanzable realista que podemos trabajar pero seguir hablando de un mundo libre de drogas eso es una falacia y ese ha sido una de las premisas equivocadas que UNDCP el organismo de Naciones Unidas que es el que paga por esas cuñas absurdas donde graban a Falcao y donde graban al niñito de la mata que mata y todas esas cosas absurdas que han sido un despilfarro de recursos pues han generado cero impacto en la población otro tema senador Alexander López que yo quisiera haber tratado en ese debate es cuántos docentes de educación básica primaria y secundaria en nuestro país están formados para trabajar este tema de abuso de sustancias de consumo de sustancias en medio escolar cómo están formados los docentes de este país para relacionarse con los padres de familia y para comprometer en este esfuerzo los padres de familia porque es que el colegio puede hacer muchísimas cosas pero si no se da una continuidad una coherencia en el ambiente familiar pues esos esfuerzos que haga el colegio se pierden porque además esos jóvenes llegan a su casa y muchas veces encuentran a su mamá o no la encuentran porque está trabajando como jefe cabeza de hogar y se exponen en el barrio a esos combos de amigos también que los llevan a consumir en edades tempranas ¿qué estrategias por ejemplo tiene el país para prevenir el primer consumo? ¿el primer consumo de un joven de un niño? ¿a qué edad se está dando ese primer consumo? ¿y qué estrategia específica particular dirigida a atacar el primer consumo y a prevenirlo? y en el sistema de salud también ¿cuántos médicos están formados para tratar los problemas de adicción? ¿cuántos psiquiatras tiene certificado Colombia para acompañar procesos de tratamiento en abuso de sustancias y adicción? ¿qué programas por ejemplo de limitación del daño de reducción del daño tenemos en Colombia? yo estoy diametralmente lejos de las posturas ideológicas y políticas del doctor Petro pero el doctor Petro tuvo el valor cuando fue alcalde de abrir ese debate sobre la reducción del daño y de tratar a los habitantes de calle frente al tema de abuso de sustancias en un enfoque de salud pública y de derechos humanos esos programas ya están inventados en el mundo la ciudad de Vancouver tiene hace más de 20 años un centro donde las personas van a consumir en un ambiente seguro y no han tenido una sola muerte por sobredosis en 20 años y la policía de Vancouver es un socio fundamental en ese proceso ¿cuántos policías nosotros en Colombia tenemos formados en su currículo de formación como agentes de policía patrulleros intendentes subintendentes comisarios y también oficiales en materia de manejar el problema de consumo y de abuso de sustancias aquí la fuerza la represión y el castigo tenemos que focalizarlo en los criminales en las estructuras delincuenciales de redes de tráfico de psicoactivos alrededor de colegios y de lugares pero tenemos que tener unos enfoques diferenciados en varios frentes de trabajo aquí no se puede uno casar con una propuesta mágica como el llanero solitario y decir que esa bala de plata es la que va a acabar con el problema de abuso de sustancias en los niños y en nuestros jóvenes las cifras por ejemplo de madres solteras o de padres solteros que tienen que responder por sus hijos pero al mismo tiempo trabajar que no pueden tener tiempo para compartir con sus hijos ese también es un tema para reflexionar entonces mi llamado es a resaltar la idea del senador Alexander López de realizar este debate pero hagamos un debate realmente tocando todos los puntos fundamentales de este problema y no focalizándonos en un solo punto sino debatiendo todas las estrategias y los frentes y los actores que se requiere comprometer para que este sea un esfuerzo que ofrezca resultados los programas de la policía en las escuelas en el mundo están probados y son un fracaso el programa DARE de la policía de Los Ángeles en Estados Unidos que llevaba oficiales de policía a hablarles sobre drogas a los niños en los colegios fue un fracaso y las evaluaciones de ese programa en el mejor de los casos arrojaron que tenía un efecto y un impacto neutro y en el peor de los casos que que un policía llegara a hablar de drogas en un colegio despertaba más bien la curiosidad de los niños por todas esas sustancias que describían los policías ese programa DARE implementó la Policía Nacional de Colombia muchos años en la década del 90 y también fue un fracaso no sirvió entonces aprendamos de las lecciones que ya el mundo tiene en materia de programas de este tipo miremos lo que funciona lo que no funciona pero comprometamos a todos los actores comprometamos a las instituciones públicas privadas lo que ha hecho por ejemplo la red papás en materia de consumo de alcohol buscando con los supermercados con las tiendas los tenderos que no le vendan a menores de edad alcohol que haya unos ambientes seguros alrededor de las universidades uno cuando tiene que dar una conferencia en una universidad yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando empieza a haber bares y cantinas se da cuenta que está llegando cerca a la universidad y lo más triste es que los dueños de las universidades son los dueños de las cantinas al frente entonces todos estos temas yo creo que vale la pena abordarlos señor presidente de una manera integral haciendo un debate a profundidad y un debate serio que celebro a propósito de este proyecto de ley sobre crear una policía escolar gracias señor presidente gracias doctor tiene el uso de la palabra el doctor Hernán Francisco Andrade gracias doctor Ruzbel yo quiero celebrar la oportunidad que se da la intervención de mi copartidario Alexander yo nunca había visto una persona tan identificada con lo que pensamos como Alexander López le digo con el mayor respeto copartidario en el sentido de que ese es un problema vital Ruzbel ese debate de Alexander ya se hizo aquí en la comisión yo no quiero a estas alturas de los balances que uno hace cuando termine y marzo cuando está terminando vida legislativa ese debate lo hicimos de consumo de drogas yo lo lideré acá en este y vimos lo que lo que señala Alexander y todo el mundo acá si importantísimo el debate pero no pasó nada como no pasa nada cuando normalmente se transcurre en la comisión primera o en el congreso de Colombia yo quiero con respeto decirle a a Germán Barón la ponencia yo la voto como usted la traiga Germán si usted considera que no es necesario lo de la policía sino desarrollar el código de influencia usted sabe que yo le copio como dicen los sardinos lo que usted haya estudiado pero ello no significa Alexander y me sumo a firmarle la proposición que antes de terminar el semestre hagamos un debate global en el tema como me van a decir ustedes con respecto con Juan Manuel Galán y Armando Benedetti que el tema antidrogas está funcionando que la estrategia antidrogas pero si estamos con 220 fruto de lo que aquí se echan los discursos el suyo muy sólido pues nos tiene con 220 mil hectáreas de coca nos tiene con un consumo de droga como lo trae Alexander López no por su culpa digo por la visión que se ha tenido como no voy a discrepar de la sala penal de la corte suprema claro que discrepo y claro que comparto el criterio del fiscal general de la nación nadie no ha dicho que no haya dosis personal claro que tiene que haber dosis personal pero usted no puede salir a decir que una tonelada de coca es la dosis personal de una como se va a decir y sale el presidente de la sala penal a decir que rechaza claro que tiene razón el fiscal general de la nación en necesitar herramientas y las normas están ahí ayer vi un titular de perros de perros antidrogas en los colegios pero al extremo ya no funcionan los profesores ni funciona tal estamos sometidos a los perros capturando y tal aquí hay una realidad nuestra sociedad se nos envenenó el muchacho de 12 años y ya va para 11 y va para 10 y va para 9 años le hace lo que pasó con la muchacha que seguramente no era consumidora sino que simplemente le dieron la paz y le dieron la sobredosis en el consumo en la rumba de esa noche claro que este es un problema claro que este es un problema y claro que tiene que ver el tema ideológico Juan Manuel porque los extremos nos han llevado a que no se puede regular a que el tema de la dosis personal tampoco porque no hay manera porque cada uno se reclama de que esa es su dosis y le asiste la razón al fiscal general de la nación claro que hay que buscar la relación de causalidad entre el consumidor y el monto y claro que en alguna como en otra hora había una tarifa legal había una tarifa en el tema de consumo de droga así que yo simplemente llamo la atención si hay manera de que antes del 16 de junio abordemos el tema abordémoslo abordémoslo porque no podemos seguir tapando el sol con las manos nuestra sociedad se envenenó nuestros jóvenes crecieron nuestros 400 la cifra que trae Armando de lo que son las pastas las pepas la sal 400 modalidades de drogadicción y nosotros con el cuentico de que no se puede regular porque todo está en el libre desarrollo y todo está en la liberalidad no Juan Manuel la gran verdad es que no hemos sido como legisladores como Estado colombiano consecuentes a una realidad que es que la joventud colombiana se enfermó y se drogó y viene creciendo y descendiendo horriblemente el tema de consumo de droga entre jóvenes entonces yo si llamo a que si el resultado de esta discusión es un directo yo también lo voto pero que si no se pare en fecha siendo importante el derrame del crudo de Lizama vereda de Barranca Bermeja pues eso causa un impacto que lo vamos a acompañar pero es mucho más de fondo que va a pasar con la juventud y que va a pasar con esta sociedad enferma que es la que hoy existe en esta sociedad colombiana muchas gracias para una réplica el doctor Armando Veneda y otra para el doctor Galán una idea diferente no porque me haya ofendido a ver yo le empiezo diciendo usted más o menos la tesis es que como no se fumiga hay más hectáreas de coca y por lo tanto aquí consume más entonces yo le podría decir que no es así porque usted mismo lo señaló creo que son en el superfaciente hay 450 sustancias con las que la gente se puede drogar usted se quedó y es por la edad no por nada malo en el tema la cocaína y la marihuana ya los milenian les importa un carajo la cocaína y la marihuana aquí la gente y además los marihuaneros se fregaron porque se les volvió Juan Manuel se la volvió medicinal porque en una época los marihuaneros eran una cosa de rebelde revolucionario y resulta que terminaron fue de marihuaneros de marihuana medicinal pero ya aterrizando aquí los cristales el MDN el TUSI no tiene nada que ver mi doctor con el tema de las hectáreas cultivadas no tiene absolutamente nada que ver la drogadicción ya no pasa por la coca ya no pasa por la amapola ya no pasa por la marihuana mi querido Andrade hable con las milenians o los milenians para que vea usted que se drogan con una cantidad de cosas que no tiene nada que ver con ese tema de las hectáreas luego lo que hace falta es una política de salud pública que tiene que ver con que lo que decía el doctor Galán que hayan profesores para eso policía que separe esos protocolos para rehabilitar a la gente educación prevención es que el tema del cigarrillo que ahora dicen que la gente está volviendo a fumar otra vez el tema del cigarrillo funcionó que eso daba cáncer atacaron eso publicidad publicidad yo me acuerdo que la doctora Lilian fue la ponente de ese proyecto doctor Andrade no se me da doctor Andrade o va a buscar la milenia para que le expliquen como es la entonces recuerde usted que la campaña de educación y de prevención del cigarrillo funcionó llegó un momento que el que fumaba apareció un dinosaurio o sea que el tema de la prevención y de la educación funciona ahora el tema que usted a veces trata de poner que es el tema policivo de bolillo de poner a la gente de prensa y tal el país que más metros cuadrados tiene de prisión para el narcotráfico y los que la consumen la droga es Estados Unidos y ellos lo más consumen allá donde tienen más cárceles es que la guerra de la droga es un negocio por ejemplo yo en un debate en el que estaba el señor fiscal le demostré que en una cárcel en Nueva York le pagan a esa cárcel que obviamente es privada entre 170 y 180 millones de pesos al año por un preso que hace el dueño de la cárcel financiar la campaña de los congresistas para que para que ponga unas normas y unas leyes cada mes más estrictas para que para que lleguen más presos por eso ese señor nunca va a dejar que en el congreso de la república la gente vote una legalización o un tema diferente que sea el de la cárcel de bolillo lo mismo hará el del señor de las botas lo mismo hará el señor que aunque fumiga la planta lo mismo hará el señor que vende helicópteros es eso poner unas normas cada vez más estrictas cada vez más rigurosas cada vez más estúpidas cada vez que han demostrado que nunca en la vida ha bajado realmente lo que es el consumo de coca le insisto en el país donde más metros cuadrados hay para poner presos a la gente que consume es el país que más consume luego la cárcel de funcionarios quien se beneficia de esas leyes que mandan a hacer el dueño de la cárcel le estoy hablando de 170 y 180 millones de pesos por tener un preso pues yo como usted voy mando a hacer una cantidad de leyes para fregarte en el año 84 80 ya solamente 50 mil personas por tema de narcotráfico hoy en día la población carcelaria llega al 52% de latinos que tienen que ver con el tema del narcotráfico porque monos azules son los que usted menos presos de allá y son los que más consumen luego todo tiene su truco o su trampa y en ese caso es lo que le quería decir otro dato que le doy para que vea usted que es el cuento y que si fumilla no fumiga sirve en Australia en Inglaterra y en los aeropuertos de Estados Unidos el 95% de la coca que incauta siempre es colombiana en esta década en la anterior con 300 mil hectáreas con mil hectáreas con un millón de hectáreas con las que usted quiera el polo andrán en Australia también el 95% de los que incauta en los aeropuertos de Colombia luego no es un problema solamente de hectáreas lo de las hectáreas es nada más tristeza usted encuentra que las cárceles siempre están llenas del jíbaro del que consume y el que la siembra las cárceles están llenas yo hablé con el director del IPM decía yo lo que tengo es puro jíbaro el burro del parque yo lo que tengo es puro recolector y sembrador de coca ¿sabe cuánto se gana una persona que siembra coca en 40 días? casi que 2 millones de pesos es el que tiene preso doctor Andrade ¿a quién tiene preso? al que se gana 2 millones de pesos no se sale por cultivar coca ¿a quién tiene preso? al jíbaro del parque ¿a quién tiene preso? al burro del parque y eso es lo que le gusta a las autoridades y a los políticos a ir a decir pero no me tienen ningún capo ninguna mula nunca mire doctor Andrade usted encuentra preso el tipo del laboratorio que ese sería un punto para quebrar el tráfico de droga y para el del microtráfico el del laboratorio nunca captura al señor del laboratorio eso lo que dice es una política que eso no son de bolillos seguramente sí hay que fumigar hay que sacar bolillos hay que sacar la gota pero también la prevención y la educación tiene que ir de la mano y con una política pública para otra réplica el doctor Juan Manuel Alán gracias presidente yo le diría al senador Andrade que si nosotros queremos hacer un debate distinto sobre este tema tenemos que hacer un debate fundamentado en la evidencia de los datos y en lo que es la evidencia de esos datos nos arrojan como conclusión en materia de cuál es la política que debemos seguir porque si seguimos echando discursos así digamos generales sobre el tema y no nos vamos un poco a los detalles de los programas de prevención es que aquí durante muchos años se creyó que la prevención era colgar una ficha en la puerta del colegio o la cuñita de radio del líder de opinión el futbolista el ídolo hablando de la droga y resulta que eso no es la prevención es decir yo propongo por ejemplo digamosle a la ministra de educación acá que venga citada señora ministra que programa de formación de docentes tiene usted para manejar el problema de consumo en medio escolar o le están dando esa responsabilidad al profesor de educación física o al de formación en la fe que es lo que en general pasa con las cátedras que se le cuelgan a los colegios y al sistema escolar que el profesor que menos carga académica es el que termina inventándose un taller un cuento para cumplir con el requisito es decir eso yo creo que es fundamental para que hagamos un debate distinto lo que yo he propuesto senador Andrade no es negar la realidad yo no estoy negando la realidad ni en una especie de escapismo decir que no hay problemática ni nada soy el primero en reconocer la problemática que hay lo que yo estoy diciendo es intentemos un debate y una política distinta fundamentada en la evidencia pero no sigamos haciendo más de lo mismo porque llevamos treinta y cinco cuarenta años desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas haciendo lo mismo y eso no ha funcionado entonces si vamos a hacer más de lo mismo no creo que obtengamos resultados distintos era lo que yo le decía al presidente Gaviria en nuestras reuniones de precandidatos usted quiere un resultado distinto en la elección presidencial del 2018 pues no aplique la receta del 2010 y aplicó la receta del 2010 y con esa receta pasó lo que pasó y nos está pasando lo que nos está pasando a los liberales en esta elección presidencial que bastante se advirtió pero para terminar yo terminaría con una frase que siempre me decía un profesor mío en la universidad nos decía a todos decía en Dios confiamos senador Andrade pero todos los demás tienen que traer datos y evidencias y soportar sus afirmaciones entonces lo que yo propongo es que hagamos un debate distinto en esa materia y que no repitamos un debate más en la historia de muchísimos debates que se han hecho acá en el congreso sobre el tema que no llegan a ninguna conclusión realmente cierta sobre lo que se necesita trazar como programa como política en materia de prevención repito la prevención no son talleres no son campañas no son afiches la prevención es realmente ir a las causas y a lo que funciona y a lo que tiene un impacto en la conducta de los jóvenes de los niños de los padres de familia de los docentes y de los policías y de todos los que intervienen en este esfuerzo gracias presidente tiene el uso de la palabra el doctor Alexander López y termina la discusión el ponente el doctor Germán Barro presidente yo creo que a ver hay unas cifras que se han presentado con cada uno de los senadores que han intervenido hoy creo que se ha generado lo que se quería y es la preocupación natural que tenemos que tener como congreso de atender un problema estructural que tiene nuestro país no solamente en niños y jóvenes sino en el tema de consumo pero yo creo que el debate porque este debate va para varios capítulos uno consumo en menores otro en adultos bueno en fin pero creo que arranquémoslo con este tema que lo ha planteado el doctor Barón como ponente de un proyecto donde vamos a tomar una decisión ahorita que puede ser cualquier decisión pero lo que veo es el compromiso ya de esta comisión de avanzar en un debate de esas características senador Galán integral un debate que aborde estas normas no solamente el código el código de infancia el código de policía sino pues las distintas normas que la ley 1566 que usted a colación la trae y efectivamente nosotros darnos ese debate porque las cifras desdicen efectivamente las normas o sea si uno mira cada uno de los estudios encontramos que día a día aumenta el consumo entonces aquí hay un problema o sea puede ser que el problema no sea de normas doctor Barón sino que es un problema de falta de estado cierto de falta de gobierno y de falta de decisión en el ministerio de educación bueno en mil cosas y menos como se ha planteado aquí porque sería lo último en plantearnos que este tema se resuelve con más policías y que este tema se resuelve pues con todo este tipo de medidas coercitivas la propuesta entonces es la siguiente recogiendo lo que han lo que han dicho acá los senadores que han intervenido en este tema es voy a elaborar el borrador de proposición para o nombremos una comisión como centro democrático también ha dicho que suscribía la proposición no mira también se suma nombremos a cada dos miembros de nuestras UTL hoy cierto para que trabajen hacia el martes traigan la proposición elaborada en los términos que hemos discutido acá la ponemos en consideración y avanzamos lo más pronto posible señor presidente de acuerdo a la agenda que usted tenga en el desarrollo de ese debate yo creo que eso sería la conclusión que tenemos a efectos de este tema señor presidente y doctor Barón sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia tiene el uso de la palabra el ponente el doctor Germán Barón muchas gracias presidente mire lo paradójico de la discusión que hacemos acá las cifras que usted doctor Alexander no tengo la menor duda son veraces la descripción que hace el doctor Armando Benedetti la comparto pero es que lo que estamos debatiendo es si este proyecto de ley tiene pertinencia con los diagnósticos que ustedes han hecho o no y yo con el mayor respeto y entendiendo la buena intención del autor considero que no por razones que yo quiero explicar muy brevemente no tiene ninguna pertinencia empezando porque está hablando de una policía escolar para los entornos escolares con un policía escolar lo que estamos es buscando que haya una figura y simbolismo de autoridad que persuada a un muchacho en un entorno escolar segundo lo circunscribe al distrito de Agua Blanca y a Ciudad Bolívar eso de alguna manera es discriminatorio porque este no es un problema exclusivo de esos dos sectores y ni en los colegios oficiales entonces los estratos los estratos altos no consumen droga los estratos bajos sí no necesariamente entonces yo a que voy con estas con esta ponencia solicitando el archivo lo primero en el código de infancia y adolescencia ya está creada esa policía segundo las funciones que él incluye en el proyecto son reiterativas de las que existen en el código de infancia y adolescencia comparto plenamente su su propuesta doctor Alexander en el sentido que hagamos un debate político pero dejar eh vivo el proyecto a mi me parece que sin tener pertinencia no tiene ninguna razón de ser entonces deberíamos votar el archivo y acompaño su propuesta de hacer el debate en el sentido que usted lo ha planteado muchas gracias señor presidente gracias doctor Barón sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia anuncio que va a cerrarse queda cerrada señor secretario sirva se abrir el registro para votar la proposición con que termina el informe de la ponencia en el sentido de que se solicita el archivo del proyecto pueden votar honorables senadores el archivo de este proyecto no el proyecto que te llegue hasta el día como tal ya tí Gracias. 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 Señor Presidente, el proyecto de ley ha sido archivado con el siguiente resultado, por el CIDOCE, por el NO, CERO. Gracias. El siguiente punto del orden del CIDOCE, el proyecto de ley número 80 del 2017 de Enado, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la Protección de los Menores de Edad, la ponente honorable senadora Doris Clemencia Vega no se encuentra presente, señor Presidente, si usted considera, continuamos con el siguiente proyecto. ¿De ahí este que es Doris Clemencia por no se encuentra presente? No está. ¿Me salta el demoto? Ah, pero no está. Ah, el Fernando pide que se... Que se aplace. Que se aplace. Ah, el Fernando pide que se... Señor Secretario, sirva se leer la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 03 del 2017. Sí, señor Presidente, el ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Juan Manuel Galán, ponente del proyecto de ley 03 del 2017, por la cual se establece el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada, concluye con la siguiente proposición, con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos en el marco de la acusión política y la ley, propongo a los honorables senadores de la Comisión Primera del Senado de la República, de primer debate del proyecto de ley 03 del 2017, por el cual se establece el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada en el texto del proyecto original. Señor Presidente, al respecto, la Secretaría tiene un informe, de acuerdo a la solicitud de la Presidencia, de que este es un proyecto de trámite de reserva de ley estatutaria, entonces tendría, requeriría la mayoría absoluta para su aprobación y se podría iniciar el debate estando presente en el ponente. Tal vez el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada. Consideración, la proposición con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión. Rectifico, considera la comisión que este proyecto debe tener el trámite de ley estatutaria. Sí, señor Presidente, la comisión decide darle trámite de ley estatutaria a este proyecto. En consideración, la proposición con que termina el informe de ponencia, tiene el uso de la palabra el doctor Juan Manuel Galán. Gracias, señor Presidente. Esta iniciativa legislativa de carácter parlamentario, su autor es el senador Antonio Guerra, pretende proteger a los usuarios de la privacidad de la información, es decir, que la privacidad de la información esté garantizada para los usuarios, específicamente constituyendo un registro donde la gente que no quiera recibir esta publicidad o no quiera que sus datos circulen en esas bases de datos, pueda registrarse y de esa manera no le envíen ningún tipo de publicidad. Y de que esos datos sean únicamente utilizados para los fines que los titulares han autorizado específicamente. Es un proyecto que tiene 10 artículos, a través de los cuales, como dije, se crea el Registro Nacional de Publicidad, no deseada, en el que estarán registradas todas aquellas personas que se niegan a que sus datos personales sean utilizados en bases de datos con miras comerciales o de mercadeo. El propósito de ese registro es que todas las empresas y personas que pretendan desarrollar campañas de mercadeo y de publicidad descarten la información de las personas que se han registrado. Ese registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y el incumplimiento de la normativa descrita en el presente proyecto de ley pues acarrearía sanciones económicas. Vale la pena decir que a pesar de los esfuerzos que Colombia ha hecho por reglamentar el manejo adecuado de los datos personales, las legislaciones de Avias Data, por ejemplo, en la materia, según información que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio a 30 de septiembre de 2016, solo 7.098 empresas habían realizado el registro inicial en las bases de datos que creó la ley de Avias Data. Eso significa que aun cuando existe la legislación que especifica los deberes y las sanciones que acarrea el incumplimiento de las disposiciones y los mandatos allí consignados, sigue siendo una problemática pendiente de atacar y pendiente de tratar. Incluir el número de usuarios de telefonía, por ejemplo, en cualquier modalidad, es decir, según reveló el Ministerio de las TIC, mientras en 2015 por cada 100 colombianos había 54.5 terminales, en el 2016 la cifra subió a 69.55 de usuarios de telefonía móvil. Y según un estudio de la firma eMarketer, al cerrar el año 7 de cada 10 colombianos eran dueños de al menos un celular, lo que significa que al terminar diciembre habrá cerca de 33 millones de clientes de telefonía móvil en el país. Todos esos titulares de cuentas de celular reciben este tipo de llamadas y de publicidad y de mensajes de texto no deseados. Hace algunos días, todos sabemos, está en los principales medios de comunicación a nivel internacional el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica en relación al uso indebido, no autorizado, de datos de cuentavientes de Facebook para enviar publicidad falsa de campañas políticas. La empresa que compró los datos, que efectivamente está acá en Cambridge Analytica, sin embargo, luego a analizar el caso, aquí pues no tenemos, no estamos en frente a un caso de hackeo, sino de mal uso de datos. Es decir, no fue un robo de información hackeada, sino realmente fue una venta, una transacción de datos de personas que tenían cuentas en Facebook que no autorizaron en ningún momento pues que con sus datos se hiciera negocio a favor de Facebook. Entonces, presidente, creo que es un tema pertinente, actual, que vale la pena debatir y el proyecto de ley pues nos da la oportunidad de hacerlo. Por eso, pues si usted lo tiene bien, podemos continuar con el debate y con las intervenciones de los colegas que lo quieran hacer. Gracias, presidente. Doctor Galán, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, la importancia del tema. Dos, que el trámite de estos proyectos de ley estatutaria considero yo que no sería sano para el proyecto cerrar la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Le ruego, no tenemos los votos, por supuesto, es lo que quiero decir inicialmente, para proceder. Cerrar el debate sin escuchar al resto de congresistas me parece que no es conveniente. Le sugiero que suspendamos el trámite del proyecto por ser ley estatutaria que haga en el primer punto del orden del día para la próxima sesión y recomenzaremos el debate en esa sesión. Señor secretario, sírvase a anunciar los proyectos de la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley, primero el de el senador Galán por ser estatutaria. Proyecto de ley 03 del 2017 de Nado por la cual se establece el registro nacional de usuarios de publicidad no deseada. Proyecto de ley número 270 del 2017 de Nado 066 del 2016 de Nado por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil. Proyecto de ley número 125 del 2017 de Nado por medio de la cual se modifica la ley el registro nacional de abusadores para la protección de los menores de edad. Proyecto de ley 40 del 2017 de Nado por medio de la cual se establece la jornada nacional de conciliación extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017 de Nado por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales e iles en Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017 de Nado por medio de la cual se endurecen las sanciones para la asistencia de congresistas y funcionarios. Proyecto de ley número 30 del 2017 de Nado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017 de Nado por la cual se fortalece el ejercicio funcional de las tesorerías municipales. Proyecto de ley 119 del 2017 de Nado por medio de la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia a los mismos organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017 de Nado por medio de la cual se deroga el decreto 898 del 2017. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Se convoca la sesión para el próximo martes 10 a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Así se hará, señor presidente. Se recuerda que el próximo martes se inicia con el debate del senador Horacio Serpa sobre el derrame de petróleo. Gracias. 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 Gracias.